Y continuamos con la lección 217 No soy un cuerpo, soy libre, pues soy aún tal y como Dios me creó. Y repasamos la lección que dice No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Y esta lección es muy parecida a la anterior y a la siguiente. Nos hablan de dar y recibir. Aquello que doy, recibo. Aquello que pienso, siento. Aquello que percibo, experimento. Así que ¿por qué no percibir desde la mano o con la mano del espíritu gratitud? La lección esta, la 197, cuando estuvimos comentándola, dice He aquí el paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Fíjate qué maravilla. Dice, enfrentada a la tuya. Creemos que hay algo fuera de nosotros. Creemos que hay otra fuerza, una especie de voluntad externa que me hace pensar en cosas. Como que es algo fuera de mi dominio, por llamarlo de alguna manera. No hay ninguna fuerza externa a la tuya. Por tanto, sólo existes tú. Sólo tú eres. No hay nada fuera de ti. Nada fuera de ti. Y todo está contenido en ti. Todo está contenido en ese campo de conciencia. Todos son figuras dentro de tu campo de conciencia. Cuando tú sueñas, el sueño que sueñas está dentro de tu campo de conciencia. Es como que, tú imagínate, no se extiende el sueño indefinidamente, sino que está creado por ti. Es ilusorio. Es como una especie de burbuja donde tú entras y lo único que aparece es el mismo sueño. Está dentro de ti. Entonces, no existe una fuerza externa, sino que eres tú mismo quien sueña. Por tanto, aquí te dice, si no hay dicha fuerza externa, ¿por qué no dar gracias a Dios por sus regalos? ¿Por qué no dar gracias cada día? Si eres tú quien está beneficiándose de la gratitud, del estado de gratitud que ese mismo estado te lleva al ser, a la conciencia de ser. No das las gracias a algo y las gracias quedan en ese algo. El objeto es lo de menos. La persona es lo de menos. La situación de ahí fuera es lo de menos. Si no es el estado de gracia al que accedes cuando agradeces. Creemos que cuando damos las gracias es el otro quien se beneficia. Cuando damos un regalo, crees que es el otro a quien se lo estás dando. Es un concepto erróneo. Crees que cuando das un regalo, cuando das algo, queda ahí fuera. Y desde este sistema de pensamiento surge el resentimiento. Te di algo y no me lo devolviste. Te di algo y no he recibido nada a cambio. Porque pensamos que ese dar queda fuera. En el objeto. No me doy cuenta que el gozo está en la dación. Que el gozo está en el dar el regalo. Que cuando das un regalo, en sí mismo ese acto es un estado de gracia. Porque te he dado. Ya no es lo que te he dado, ni a quien se lo he dado, ni los beneficios de esa dación. No. Sino que mi mente está simplemente deleitándose y establecida en la dación misma. Pero desde el sistema de pensamiento egoico, cuando yo te doy un regalo, espero algo de ese regalo. Porque no es suficiente la dación del regalo. No es completa. Y esta lección te está enseñando que sí. Que esa dación en sí misma es completa. Que cuando tú das las gracias, ya has experimentado la gratitud desde la que das. En una de las lecciones decíamos, Dios es el amor en el que perdono. Y en esta podríamos decir que Dios es la gratitud en la que agradezco. Es la gratitud que experimento cuando doy el regalo. Y ya está. Ahí es cuando conozco a Dios. Cuando sé que mi dar gracias es ilimitado. Que mi regalo que doy es ilimitado. Porque trae consigo a Dios mismo. Que es la ilimitación. No hay una cosa externa. Que ahora tienes tú, que gracias a que yo te lo he dado, darme de vuelta. El beneficio único, la mente debe estar centrada en la dación. Porque es ahí cuando has recibido. Cuando eres agradecido, sientes la gracia. La gracia que viene de la fuente de gracia. Que va contigo donde quiera que tú vayas. Que es la presencia que eres. Cuanto más gracias das, la fuente más gracias te da. Y tú eres el canal de la gracia. Y entonces lo único que quieres hacer es agradecer o dar. Porque sabes que es ilimitada que cuanto tú más gracias das, y más agradecido estás, más gracias surge en ti. Emana en ti. Experimentas gracias a la fuente. Si aumentas el caudal, más agua entrará. Cuanto más abras el canal, más agua entrará. Cuando más cierres, menos agua entrará. Pues esto es lo mismo. Es como tú eres ese canal que se puede abrir indefinidamente. Esa ventana que se puede abrir indefinidamente. Para experimentar la gratitud. Y dices, ya te da igual a quién das las gracias. Dices, es que estoy deseando dar las gracias a todo y cuanto se posan mis ojos. O simplemente mi pensamiento. ¿Por qué? Porque el canal se abre y experimento a Dios o a mi ser en esas gracias. A medida que se va abriendo y voy reconociendo mi capacidad infinita de dar gracias, es cuando empiezo a experimentar que hay una fuente de gratitud a la que estoy unido. Y que yo soy su canal, su medio de expresión. Así que, cuando doy las gracias para que me devuelvan algo, ya me estoy condenando a mí mismo. Ya me estoy crucificando a mí mismo. Porque ahora, en vez de deleitarme en ese canal, en ese flujo de gratitud que emerge y experimento, ahora lo he parado y espero de fuera hacia mí. ¿Y ahora qué estoy esperando? No me estás dando las gracias. No me has dado las gracias. Y en vez de estar en un estado de agradecimiento, estás en un estado de desagradecimiento. Estás desagradecido. Porque no me das gracias. No me das el regalo. Y me he ubicado en otra situación. Así que, qué bonita es esta lección. No existe una fuente externa. No hay nada fuera de ti. Aquello que pienso, siento. Aquello que percibes, experimentas. Si das las gracias, ¿quién es el primer y único beneficiario? Tú. Porque sientes la gratitud de ser. Pero dicha gracia se extiende indefinidamente. Y como decíamos, no eres el único que experimenta los efectos de tus pensamientos, ni tu manera de ver. Se irradia, se extiende. Y la gratitud misma, sana. Así que, hoy reconocemos que el gozo está en sentir gratitud. No el objeto que doy. No esperar nada a cambio. Porque esperar algo a cambio ya es limitarse a sí mismo. No. Yo solamente quiero ser el canal de la gratitud. Y cuantas más excusas tenga para dar gracias, mejor que mejor. Más gratitud sentiré. Más vibraré en dicha gratitud. Y percibiré desde esa gratitud. Y me preguntaré, ¿de dónde viene tantísima gratitud? Y empezaré a recordar a Dios que es esa gratitud ilimitada, es la fuente de dicha con la que soy uno. Que me abastece, que me da indefinidamente. Así que, hoy nuevamente tenemos esta oportunidad para sentir esa gratitud y experimentar que no puede ser sino a mí mismo, o no puede ser sino mi propia gratitud, la que me gano. Gracias.